Lente Regional, noticias y opinión El 18 de junio se continúa ya para finalizar las mesas de negociación, de diálogo en el municipio de Altamira, Huila Para mí es muy satisfactorio poder acompañar o haber acompañado toda esta trayectoria de lo que fue el paro nacional en el departamento de Caquetá, Huila y Sur del Meta Se han acordado puntos importantes en estos diálogos que concluyen hoy en el municipio de Altamira Para continuar en el departamento de Caquetá con otros puntos que hacen parte de los diálogos que se han llevado a cabo en Altamira Aquí se han aprobado o se han firmado algunos importantes acuerdos con el gobierno nacional Donde la gobernación del Caquetá y la institucionalidad hemos sido garantes de todos estos actos, de todos estos acuerdos que se han firmado En el día de hoy se ha firmado el acuerdo de la educación de la población indígena Que incluye educación superior básica y académica, salud rural para los campesinos, temas de ley segunda en materia ambiental y salud Como dotación de puestos de salud e infraestructura También decirles que estas mesas continuarán en el departamento de Caquetá Arnold Fogas Catrujillo, gobernador del departamento, además manifestó que mañana se inicia el proceso de retorno hasta su territorio De los campesinos e indígenas que hacen parte del departamento del Caquetá y el Sur del Meta Haré un consejo de seguridad en Florencia, en el despacho de la gobernación Para garantizarle a nuestros campesinos, a nuestros indígenas el retorno del día sábado a sus territorios Vamos con la fuerza pública, con el ministerio, con la defensoría, con la institucionalidad A coordinar ese retorno al territorio de nuestros indígenas y campesinos Hasta su final de este retorno que van a hacer en el día de sábado Donde se les ha conseguido el transporte desde el municipio de Altamira hasta los municipios de orígenes de cada uno Quienes nos han apoyado para esto ha sido la gobernación del Huila Que ha colocado 10 mixtos para llevarlos hasta el departamento del Caquetá y a los municipios de orígenes Los alcaldes de Cartagena del Chairá, Belén de los Zandaquíes y Florencia nos han colaborado con los buses Y la gobernación del Caquetá hemos colocado 15 buses, 15 mixtos Y con esto estamos garantizándole a nuestros campesinos, a nuestros indígenas el retorno a su territorio el día sábado Decirle a todos nuestros campesinos, a nuestros indígenas Que continúen en su territorio con la labor cotidiana, diaria que cada uno tiene Que como gobernador del Caquetá y como garante de todas estas negociaciones que se han surtido En el marco del paro nacional, continuaré haciendo respetar esos acuerdos Dialogando con el gobierno nacional para que estos se cumplan, estos acuerdos Ya que en varias ocasiones, en varios paros que han habido en tiempos anteriores Hay esa deuda con nuestros campesinos, con nuestros indígenas Con más de 15 o 20 años de acuerdos que se han hecho y que nunca se han cumplido Finalmente el gobernador Anulfogás Catrujillo destacó y resaltó El buen comportamiento que se mantuvo dentro de la marcha pacífica y la movilización pacífica Por parte de los docentes, las comunidades campesinas e indígenas del departamento del Caquetá Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!